qué tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección los número 1 y pues no podía faltar que trajéramos ahora el world's finest número 1 publicado por panini cómics mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues bien nos llegó el número 1 junto con la primera dotación que nos llega a nosotros el club de coleccionistas de cómics de tampico que somos como una especie de estanquillo aquí en tampico tamaulipas méxico y pues nos llegaron estos títulos no se los había mostrado todos más que en fotografías el world's finest número 1 el batman número 1 que ya checamos el día de ayer pasa a checarlo en lo que es nuestra miniatura de los número 1 ese también lo checamos que viene siendo pues el formato deluxe que va a manejar en panini y pues también hicimos el vídeo de wheatry anteriormente así que si quieres también pasa a checar las características de este tomo y no te pierdas que también vamos a tener mañana o pasado mañana ya cuando lo termine de leer el tomo de batman one bad day de riddle de tom kim y de mitch serrat bueno pues aquí esto lo vamos a tener son los cuatro que nos llegaron primero todavía faltan algunos como el de avis de batman y otros más pero eso ya vendrá después bien pues aquí a lo que vamos este número uno me dejó mucho mucho más impresionado que el tomo número uno de batman me agradó mucho la historia de el título principal que es batman superman world finest número uno aquí viene el logotipo de dc comics el número uno el logotipo de batman superman juntos panini comics y los autores white mora y bombilla miren nada más es una chulada de portada muy bonita me gusta el contraste siempre de el azul y el rojo me gusta cómo se combina aquí la capa de superman dando estos tonos rojos calientes en lo que es este tono de portada y la capa de batman azul también dando este pliegue de azul de oscuridad a lo que es un color frío y un color caliente que tal se ve muy bien el trabajo que hace mora me deja impresionado me agrada este artista al igual que lo que hizo pues jiménez con el batman número uno en esta ocasión no viene portada envolvente es simplemente la misma portada en un acercamiento y en unos tonos azules grises como ven acá trae lo que es el título también en la parte de arriba en la parte de abajo trae el logotipo de dc comics el de panini comics para mayores de 13 años y el código de barras que recordemos que pues estas grapas o floppies pues son de 79 pesos y traen una excelente calidad la verdad esto es lo que hasta el momento me ha mantenido en cuestión de panini y marvel y panini dc interesado ya que se me hace la grapa un buen precio lo demás es punto y aparte pero hasta ahorita las grapas me han agradado mucho lo que han mantenido en precio 79 pesos por un número doble de una calidad muy muy agradable muy aceptable bien pues ahora vamos a pasar a los interiores bien pues al igual que el número uno de batman viene lo que es la hoja de presentación en la primera de forros este viene a todo color world's finest batman superman el demonio nesha es el que viene como el el arco principal inicial que es el capítulo 1 condenados ésta se publicó en marzo del 2022 y también tiene su segunda historia que viene siendo el batman en cuestión en respuesta equivocada no respuesta correcta pregunta equivocada o sea me equivoqué bien qué tal y pues ésta se publicó en batman urban legends número 14 de abril de 2022 esta historia es un punto y aparte también ahorita le vamos a dar una checarita igual que en el otro título de batman pues aparece lo que es una breve sinopsis de cada uno de los dos personajes que aquí van a estar interactuando como este título que va a unir a los dos personajes insignia de dc comics en la parte de abajo tenemos los créditos editoriales de panini comics y el traductor igual es el mismo de el batman 1 que es g maraña muy bien también estaba leyéndolo y es un buen trabajo el trabajo de mora realmente me impresionó la portada se ve muy bonita como ya lo mencioné y los interiores también se ven llenos de acción una mujer en el número 1 siempre es satisfactorio darle la bienvenida a una chica sexy en la primera aventura de una nueva serie siempre es bienvenido aquí vamos a tener a poison eevee y a metal o la verdad esto está lleno de acción es algo muy rápido mucha acción en poco tiempo junto con batman robin y superman contra estos dos personajes el dibujo muy muy bonito qué tal dinámico lleno de colores el color también se llena todas las páginas y eso es algo verdaderamente agradable esto te lo van contando en una historia pasada y también en una historia presente ya que pues aquí es donde se dan cuenta qué es lo que está pasando y cómo es que en un pasado tuvieron una aventura nuestros amigos superman batman y robin donde se comprometen a defender al hombre de acero batman y robin por la ayuda que les presta superman incluso de salvarle la vida a batman me agradó después llega a lo que es el presente otra vez recordando lo que lo que habían hecho la promesa anterior y ahora toca el turno de batman de salvarle la vida a un superman herido por un tipo de inyección de criptonita roja que metal o incrusta en él hasta aquí le voy a dejar no voy a dejar mencionando spoiler la verdad es un dibujo aceptable muy muy grato la verdad la historia también tiene mucha acción y está conectada perfectamente a lo que vemos normalmente hay una aparición también de lo que tiene que ver con la doom patrol que también es muy bien bienvenido es un número que te va a dejar intrigado en qué es lo que va a pasar así que esperemos el número 2 y es de esos números unos que te amarran es de esos números unos que tienen una buena historia un buen dibujo un excelente color y una excelente portada o sea cubre las características principal de un número 1 y aparte tenemos la segunda historia de cuestión y batman aquí está batman urban legends número 14 portada variante de joseph camon collie que viene siendo el dibujante de esta de este número pregunta correcta respuesta incorrecta la verdad es un excelente dibujo también claro que este es dibujo más clásico no lo comparo con mora pero realmente mora me agrada mucho más en las cuestiones de acción pero camon collie hace un trabajo muy bueno la verdad aquí es una historia más detectivesca más de preguntas más de respuesta aquí lo manejan de una manera diferente lo que es la presentación de lo que son los artistas o sea los créditos autorales dice reporte del incidente por ryan que viene siendo él pues el escritor no fotografía de la escena del crimen por joseph camon collie y cam smith los colores por sebastian shane y la escena este ganó grafía por william chubert reporte archivado por dave wayworth y jessica berbe ellos son los autores de este numerito la verdad me gustó cómo se lleva a cabo aunque claro hay algunas cosas que son pues relativamente muy entendibles lo que está pasando en esta relación donde están mano a mano cuestión y batman eso es punto y aparte ya que viene siendo como una especie de team up de equipo entre uno y uno y pues está verdaderamente interesante aunque pues tiene menos acción de lo que yo esperaba pero tiene más detectivescas cosas que lo que uno normalmente ve en los cómics de batman bien y ahora aquí este si tiene agregados plus ya que en el número uno de batman que explicamos ayer no trae absolutamente nada aquí tenemos algunas portadas variantes inclusive como esta de batman superman de world final número uno este que está aquí de dan mora muy padre la verdad también vamos a ver si trae otras más claro que sí y les digo la calidad de las hojas está muy 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 aceptable aquí tenemos el batman superman también world final número uno esta es de bandoc channel una portada también sencilla simple algo así muy clásica por los trajes que manejan y tenemos esta de jim lee luego luego sonó telarte no es la mejor portada de jim lee la verdad aquí pues sí o lo hizo a la carrera o algo le pasó porque las poses pues no se dan muy bien acomodadas pero el arte de jim lee definitivamente siempre es sensacional aquí tenemos la mejor de estas variantes para mí que es la de stanley ayer la verdad es una chulada miren tener aquí abajo y a super girl juntas en este arte bellísimo la verdad está muy bien esta portada ya por último tenemos la misma portada de mora pero pues aquí la tenemos en estos tonos bien pues como ven excelente número recomendado no se lo pueden perder desde tampico tamolipas méxico les mando unos abrazos poderosos y recuerden que la ficción está en nuestras manos no se lo pueden perder desde el año no se lo pueden perder desde el año no se lo pueden perder desde el año